Yo no lo he visto, pero lo puedo ubicar con su luz Dicen que alumbra el camino y que convierte en día una noche azul Lleva a su lado a alguien que cuide el sueño de amor Me late que es muy celoso y que también le hizo una canción como yo Hey mamá, ¿sabes lo que han dicho? Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, deja de buscar, que si lo hago de noche lo podré encontrar Dicen que el cielo cuando se pone rojo es que el sol No sabe dónde esconderse porque luz más fuerte que él nunca vio Y hay quienes dicen que si no sale una noche a pasear La luna no se completa y todas las estrellas no pueden brillar Hey mamá, ¿sabes lo que han dicho? Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, déjame buscar, que si lo hago de noche lo podré encontrar Hey mamá, déjame buscar, que si lo hago de noche lo podré encontrar Hoy lo voy a esperar Hoy lo voy a esperar Viene el sol y el mar Si tengo suerte lo voy a besar Hoy lo voy a esperar Viene el sol y el mar Y si tengo suerte lo voy a esperar Hey mamá, ¿sabes lo que han dicho? Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, déjame buscar, que si lo hago de noche lo podré encontrar Hey mamá, ¿sabes lo que han dicho? Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, ¿sabes lo que han dicho? Que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, déjame buscar, que si lo hago de noche lo podré encontrar Hey mamá, déjame buscar, que hay un ángel guardado en ese cuarto piso Hey mamá, déjame buscar, que si lo hago de noche lo podré encontrar Hey mamá, déjame buscar, que si lo hago de noche lo podré encontrar Gracias.